hola cómo están todos cómo están todos en este vídeo le voy a mostrar lo que es alimentando mis aves quiero mandar un saludo a los gallos finos del sur que él me dijo que solamente yo le daba alimento porque era para el vídeo lo que son seguidores fieles de este canal saben que esta es la temporada más cara que tiene este criadero por lo menos mi criadero de la temporada más cara que tiene más costosa porque lo digo así porque en esta temporada como no se están reproduciendo y ahí donde yo agarro le compro su vitamina la de parasito le compro su buen alimento y la mantengo bien gorda y bien preparada para cualquier peste o cualquier eventualidad pues ella esté bien preparada miren sabemos que el alimento está un poquito caro bien caro miren que no es sólo nada más de servir ahí está el iniciador también para de pico fino yo se lo majo con una media y se lo hago en forma de una papilla pero como si fuera un golfo molido entonces tal vez dirán pero lo contrario porque tú no de alimento cuando se está reproduciendo no porque si le doy alimento cuando se están reproduciendo lo que voy a hacer es que no voy a ganar a garantizar la fertilización del huevo no voy a garantizar que luego sea fértil no voy a garantizar la sacadura del huevo y de esta manera no voy a asegurar de que saque mi tórtola o mi paloma pues yo lo que hago que el alimento bien ahora lo que son seguidores míos viejos saben que en esta temporada las aves no se están reproduciendo y comen mucho alimento y eso es lo que yo le doy en esta temporada ahí están ella alimentándose miren qué bonito se ve ese híbrido ahí alimentándose pues sí en otra temporada cuando ya se están reproduciendo bien yo le he hecho alimento y me lo dejan porque me lo dejan porque ya están acostumbrados al caqueado me dejan el alimento pero en esta temporada ya es un proceso que yo se lo he explicado otras veces como enseñar la que coman lo que usted le quiera dar ya se lo explicado en otros vídeos entonces ya en esta temporada se comen su alimento como le seguía diciendo esta temporada es una temporada que me sale bien costosa porque en esta temporada yo solo le doy alimento para mantenerlas gordas bien bonita limpiecita me entienden que eso es cosa que otros criadores no sé si lo hacen no sé si han copiado de mí o no sé si en algún momento han intentado hacerlo pero yo por lo menos tengo mi cultura mi forma de crear de alimentar de reproducir mis aves me funciona muy bien gracias a dios una sola vez hace aproximadamente dos años pasó una pequeña peste lo cual me llevó todas mis alas blancas ya para este nuevo año 2023 pues yo decidí eliminar algunas de las torturas de cuello donde ustedes han visto en un vídeo que en un momento me vi un poquito atareado y tuve que casi regalarla a una veterinaria para comprarle comida mi gente esto no es fácil criar 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 no es fácil tal vez para ustedes desde un punto de vista es muy fácil a criar 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 si desde su punto de vista es muy fácil pero vamos a ver cuando uno empieza a criar para reproducir que el alimento carísimo que el maíz carísimo que todo carísimo la vitamina que lo que mamá quiere salir tiene sed que estoy lavando la cosa allí entonces ya te saben principalmente un saludo a los gallos finos del sur montando pilas que solo era para el vídeo no manito no era para el vídeo te lo demostré la cubeta está media es un poquito caro si esto pero nosotros lo hacemos el pacífico mamá va a picarme lo dejo pícalo pícalo mamá miren eso es lo que me encanta a mí de las alas blancas me encanta por eso crear mis alas blancas porque cuando le meto los deditos y siempre están picándome y eso me encanta me encanta de mis alas blancas eso saludito de una vez para julio de los santos julio de los santos manuel morris jose checo luis céspedes norberto fernández richard gonzález jm también para paula arias jose fernández jose fernández nelson churke churke no sé nombre raro ni mirando aprenden saludo para ni mirando aprenden ignacio sánchez leury ramírez víctor encarnación joday naváez luis barreto y carlos castillo el que se quedó en este vídeo no olvide suscribirse darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar sus comentarios tengo unos cuantos rolones turco ahí que son jovencitos pichoncitos así que me encanta crear para la reproducción 2015 2014 perdón para el año de postura 2014 vamos a estar bien si dios lo permite ya ustedes saben